Bueno, señor Barón, es para que usted haga el favor y por su medio de comunicación que usted tiene, le haga un llamado al cuartel de Villa Altagracia, a la autoridad de aquí, de Villa, porque aquí en el quinto centenario, en la mañana, usted no puede salir a trabajar ni a ninguna diligencia, que de 5 a 6, atracando a los ladrones y azotando, así no puede ser. La comunidad está con una inseguridad, que la gente aquí sale a encaminar a las otras personas con un machete en la mano, pero que eso no es ninguna seguridad, porque usted sale con un machete en la mano a enfrentarse con una persona que tiene un arma de fuego. Usted sabe que usted lo que ve es poner su vida a que esa persona maten a uno. Entonces, deben de buscar la forma de que en el cuartel manden un patrullaje donde la gente se sienta un poco más seguro al salir de su casa. Gracias por ver el video.